Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hacer un video del convertidor analógico digital ADC por sus siglas en inglés, usando el PISOX 5, la tarjeta el CY8C-KIT-059 ese es el chip del que estamos programando y la tarjeta es la que ya mencioné entonces para empezar vamos a buscar aquí en el catálogo la estructura de ADC nos aparecen tres, la más común es el SAR ADC este, si no lo mencioné antes, sobre todo para mis alumnos en la parte de los reportes este, el top design es mi esquemático, es mi diagrama de conexiones para lo que se les pida diagrama de conexiones del control de motor a pasos por ejemplo, de alguna práctica este, el top design, ya bien arreglado con todos sus elementos este es mi diagrama de conexiones bueno, ahorita vamos a explicar un poco más de ello continuamos con el ADC, en este caso el ADC le vamos a dar primero doble clic para configurarlo este, le vamos a dar con nombre corto de ADC la resolución aparece de 12 bits, podemos cambiarla está 8, 10 y 12 el, este, lo típico es de 8 bits aquí posiblemente va a ser pues el tamaño mínimo la escala mínima que es posible medir en 8 bits, pues no es tan preciso como uno de 12 bits pero pues así nos puede servir este, aquí podemos aplicar una frecuencia aquí no lo, podemos dejar esto por default o nosotros asignar una frecuencia por ejemplo aquí si me da la opción de editar lo puedo cambiar, o bajarle aquí este, este generalmente lo puedo dejar por default el modo, el modo libre, free running y aquí es muy importante el, el input range en este caso el valor en este caso el voltaje de referencia en este caso es quiere decirse pues cuál va a ser el rango de medición de este convertidor analógico digital lo visto está a 0 a 2.048 volts de entradas en silla vamos a ver cambiarlo acá este aquí le podemos ver cuáles son las opciones el modo diferencial significa que vamos a tener dos entradas una que se va a estar estando la que vamos a tener la diferencia de dos voltajes o sea te vamos a tener dos entradas configuradas dos entradas analógicas en el cual el resultado de la conversión va a ser la diferencia de esos dos voltajes pero en ese caso lo vamos a usar de modo sencillo este aquí el voltaje sencillo va a ser interno de esta manera tenemos varias opciones de aquí en las anteriores pues el voltaje en esta el voltaje se dice que es que la referencia es 1.024 que significa que mi rango de medición va a ser entre 0 y un volt por así decirlo lo que voy a poder medir digamos en la entrada ambiental analógica pues realmente no es un amplio rango entonces si le pongo en este otro está 2.5 y en este otro es pues aquí lo puedo lo puedo cambiar dice que se acepta 5 volts pero y sin problemas ¿no? ok ajá de esta manera así y si lo cambiamos a este clic a le damos ok si nos está pidiendo la otra entrada pero bueno bueno en este caso el ADC lo podemos dejar hemos dicho que en modo sencillo referencia interna y si le ponemos este de BCA BD DA el voltaje de referencia va a ser a 2.5 que significa que más allá de 2.5 volts no vamos a poder medir vamos a explicar un poquito que es este detalle ¿no? de tal manera que bueno ahorita ya quedó configurado bien de esta manera donde vamos a poner una entrada analógica aquí y nuestra referencia va a ser interna y ya está a tierra acá de este lado ¿qué significa ahorita dijimos que nuestra lectura máxima es de 8 bits ¿no? entonces ¿qué significa eso? significa si por ejemplo si tengo 8 bits quiere decir que mi resultado máximo aquí déjeme hacer un poquito más grande el texto yo puedo tener una lectura que va desde en este caso si es 8 ceros eso representa pues los 8 bits hasta 8 unos ¿sí? eso sería nuestra máxima lectura de cual manera que pues 0 volts va a ser todos los ceros y mis 2.5 va a ser esta cantidad si eso lo presentamos en hexadecimal pues sería el 0 al en este caso FF que ese sería el equivalente en hexadecimal por ejemplo si fuera la mitad pues sería la mitad del FF o sea en realidad que es este si lo convertimos a decimal sería un banco entre un barrol entre 0 y 255 ¿qué quiere decir? si tenemos 1.2 volts pues mi lectura en el canal yo esperaría que fuera 127 ¿no? sería la mitad pues eso es lo que no quiere decir si nosotros ponemos más allá de 2.5 volts pues no vamos a poder apreciar esa lectura a grandes rasgos ¿sí? eso son un poco de datos realmente pues nada más como finalmente vamos a una conversión a expresar en voltaje pues esta explicación puede dar un poquito de más seguimos trabajando entonces aquí configuramos el ADC de esta manera este lo que sigue es este configurar ahora una entrada analógica vamos a abrirnos en analog este en este caso bueno aquí en analog está ADC ¿no? en este caso vamos a irnos a los pines aquí un pin análogo y lo vamos a poner aquí si veamos este pin en diferencias anteriores se pinta de color amarillo ¿no? hay que verificarnos en la tarjeta cuáles son los pines que pueden ser análogos en este caso las bueno cuando vamos a ver al momento de que nosotros le damos aquí nos dice pins y aquí nos va a especificar cuál va a ser nuestro pin analógico aquí ¿no? este bueno se llama pin 1 le podemos cambiar de nombre aunque es irreferente inicialmente nunca lo vamos a ver en la programación pero le vamos a dar un nombre yo siempre le pongo pot o donde voy a conectar un potenciómetro o el sensor ¿no? vamos a ponerle sensor esta vez sensor analógico en este caso tenemos que un sensor que oscila entre 0 y 2.5 volts por así decirlo le voy a dar ok y mi sensor ¿dónde va a estar conectado? ¿no va a estar conectado en qué pin? aquí están los pines que pueden ser analógicos en este caso físicamente yo tengo conectado al al 3.4 pin 3.4 o sea tengo conectado mi potenciómetro ¿qué significa esto? ¿cómo quedaría conectado físicamente? es de esta manera eso lo que le digo que pues este mismo diagrama mi diagrama de este de mi esquemático vaya mi top design es mi diagrama de conexiones aquí le puedo dar bueno déjame terminar de editar aquí vamos a dar un zoom para hacer esto un poquito más grande que se alcanza de ver si aquí le voy a habilitar doble clic aquí le voy a poner el external terminal esto simplemente es para documentación detalle aquí que si no la cable una vez habilitada pues me va a marcar error a la hora de compilar y aquí lo que le voy a dar es me voy a decir offship esto no tiene que esto ya no afecta en la programación simplemente es para documentar para hacer mi esquemático como así les dije y diagrama conexiones entonces me voy a vamos a ver si aparece de esta manera potenciómetro ajá potenciómetro aquí está aquí está de esta manera de tal manera que pues mi pin del medio del medio del potenciómetro que es el que varía la resistencia va a ir a nuestro pin el otro pin se espera que esté a tierra ground si aquí está y mi otro pin estaría voltaje generalmente a veces puedo agarrar la señal de 3.3 volts o la señal de 5 volts y conectarla aquí recordando pues que mi rango de voltaje va a ser entre 0 y 2.5 volts ¿no? nada más teniendo como la mitad de la escala de potenciómetro esto es lo que vamos a estar poniendo LED entonces en este caso aquí le puedo poner a ver BDD vamos a ver si se me aparece ok me aparece con nombre de power ajá batería ground power y este lo ponemos acá y sería pues a mi en las mi tarjeta tengo dos opciones de voltaje entonces tengo el déjenme les digo aquí bien está donde estaba tengo pues mis pines de tierra tengo mi BDD y otro que dice BDD y O bueno entonces si mi memoria no me falla tenemos rango de voltaje entre 5 y 3.3 volts bueno este aquí no viene especificado empezó 4 en la tarjeta del Pioneer Kit ahí si viene especificado cuáles son los pines de 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 que señales dice ah mira aquí tienes 3.3 volts acá tienes 5 volts este y cual son las tierras aquí nomás dice BDD si entonces podemos medirlos si si no me falla son de 3.3 volts ahorita podemos hacer la prueba entonces vamos a a continuar con esto bueno haciendo la prueba midiendo con un multímetro tengo que ese pin de BDD me está dando 4.6 volts si entonces de esta manera si conecto así como está mostrando en este diagrama y piso o sea que voy a tener 4.6 volts acá mi tierra y aquí voy a estar variando entre en este pin voy a estar variando de 0 hasta 4.6 volts digamos decir que es 5 volts entonces casi voy a tener más la mitad de la escala pues ya voy a tener saturada aquí mi 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 referencia mi entrada en el mi lectura pues en este ADC bueno continuamos entonces aquí ya tengo mi lectura entonces vamos ahora irnos a a al código a donde vamos a configurar mi ADC este bueno me faltó un pequeño detalle hace una pequeña precompilación para ver si que me reconozca el nombre de ADC más que nada es lo único que tengo aquí declarado recordando que esto que está en azul no afecta mi programación este inclusive pues esto lo puedo editar nada más quitarle la quitarle la etiqueta lo dejo así para que no me parezca con nombre de BDD ahí está ah y mi potenciómetro generalmente es ajá puede ser de 10 kilos o puede ser de 5 kilos puede ser cualquiera se recomienda que sea de 2 de los kilos eso está bien bueno vamos a darle generar la aplicación generar la aplicación es una compilación no algo breve no voy a compilar todavía completamente para hacerlo un poco más rápido el objetivo es que ahorita me reconozca el nombre de ADC aquí tenemos que ya hice la precompilación todo bien hasta aquí y nos vamos al main en este caso aquí recordando pues para los que no saben programar en C bueno que no he trabajado en este caso bueno recordando que es un C pero enfocado a programación de las tarjetas puede que haya unas nuevas instrucciones aquí nos dice bueno que donde va el código aquí va nuestro código de inicialización que esto lo voy a quitar y mi programa principal aquí aquí dice el código de la aplicación va en donde está el for donde están estas llaves eso por si no lo mencioné antes para nuestro código de inicialización en este caso para poder trabajar con el ADC ocupo este código ADC guión bajo start ADC es el nombre que le di a la estructura de ADC entonces por eso lo hice nombre corto ADC start eso es lo que ocupo declarar aquí y voy a ocupar ahorita más adelante para poder desplegar el resultado voy a agregar una nueva librería para poder trabajar con las instrucciones de C que es la librería del STDIO si vamos a ponerlo aquí STDIO punto H porque vamos a manejar algo en C para poder manejar lo que es la información de la conversión ajá y y ahorita pues vamos a una vez este vamos a declarar una variable en este caso vamos a poner data que va a ser la variable donde vamos a estar registrando la lectura de los datos en este caso el ADC la inicializamos en 0 una variable result vamos a estar el resultado de la conversión convertida en voltaje la inicializamos en 0 también si eso es lo que vamos a ocupar por esta parte y para el despliegue de información pues vamos a usar la que es el guard vamos a ocupar también declarar una cadena de tipo SHAR que va a ser pues el buffer donde vamos a estar guardando mi información para poder ser desplegada entonces vamos a poner de 5 caracteres en este caso pues puede ser los resultados de milivolts van a ser 4 técnicamente pero siempre pongo uno de más aquí SHAR STRING o sea tengo una cadena que se llama STRING vaya la redundancia de 5 caracteres de 5 caracteres y eso lo ocupo ahorita para este ADC ahora acá en mi código principal que voy a ocupar mis instrucciones en este caso de ADC start convert esas son mis instrucciones donde puedo verificar mi sintaxis y todo eso ya les comenté en el video tutorial anterior en el datasheet o sea de mi bloque de funciones le doy clic derecho aquí en datasheet aquí open datasheet puedo verificar cuáles son las instrucciones que van con cada función en este caso en este caso pues ahorita pues van a creerme que por pronto que es esta con este inicializamos la conversión del ADC empieza a trabajar este con esta otra línea hacemos verificamos si el ADC terminó de hacer su trabajo para poder pasar a hacer otra cosa se llama ADC is end on conversion yo aquí ya me lo sugiere y que es lo que voy a hacer la sección se llama ADC wait for result ajá aquí me va suscribiendo doble clic le doy aquí simplemente estamos agregando la funcionalidad de que si estamos preguntando si ya terminó de hacer la conversión que espere por resultado eso es lo necesario para empezar a hacer adquirir datos y ahora si si eso pasó lo que voy a hacer es pasar mis resultados o mi conversión en este caso a mi variable data cual es la instrucción en donde se encuentran esos datos se encuentran en ADC get result 16 en este caso depende aquí de 8 16 bits bueno vamos a poner aquí de 16 punto y coma y mi resultado aquí pues que voy a tener en data pues un número que varía entre 0 y 255 o 0 y 127 si es de doble si es de de modo diferencial que sería de menos 127 a 127 entonces pero prácticamente pues eso no me dice gran cosa vamos a hacer que ese resultado bueno ese resultado de la conversión me lo guarde en la variable resultado vaya pero que me lo transforme a milivolts por decir digamos para poder estar midiendo el voltaje eso se llama const to en este caso to const to milivolts en volts aquí y aquí le decimos en que canal va a estar el ADC tiene varios canales pero en este caso estamos hablando uno es el canal 0 y y aquí está y donde se encuentra ese ese resultado pues en data que lo ponemos aquí punto y coma si si deje de ver aquí hay un pequeño error de sintaxis creo que nomás era con dejar 0 en piso 4 era era decirle dónde está simplemente aquí lo estoy diciendo el canal 0 ajá y aquí con eso ya me lo aceptó 0 data es en el piso 4 otro les voy a mostrar el equivalente en el del piso 4 cambia un poquito pero en esencia lo mismo y ahora aquí en la variable result tenemos el resultado expresado en milivolts ahora pero bueno y ya y con eso faltaría una manera de desplegar los resultados para poder desplegar los resultados lo vamos a apoyar de la estructura de guard que ya vimos la vez pasada vamos ahorita a verificar que todo esté bien si hay un error que me lo diga para ver si tenemos la parte la de ese bien hecha gracias